En 1960, el maestro Teodoro hace un retrato de un niño de poco más de cuatro años y coloca el año y el lugar del mismo, 1960 Chorrillos. Y además, el nombre del retratado, Bruno. Más de 20 años después, Teodoro Núñez se volvería a encontrar con ese niño, convertido en su alumno en la Escuela de Bellas Artes. Se trataba de Bruno Portugués. Entonces él me dice, cuando ya no hay más que agregar, me dice, ¿y cómo sé yo que usted es ese niño? ¿Cómo le demuestra? Emociona, ¿no? Teodoro Núñez escribe una dedicatoria. Bruno, este es un reencuentro emocionante. Este niño es ahora un pintor de verdad. Estoy seguro de su camino y de su triunfo artístico, pero hay que mantener en el alma el niño que fuiste. En 1971, Núñez Ureta pinta, en el Panteón de los Próceres, ubicado al lado de la Casona de San Marcos, un mural titulado La Independencia del Perú. Es una obra épica que de verdad emociona al verla y en ella se retrata a los protagonistas de la independencia peruana. Lo que vemos en este mural es un grupo de combatientes enarbolando la bandera peruana. Fue realizado, como dijimos, en 1971, por encargo de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Es decir, la comisión que se formó con motivo de la conmemoración de los 150 años de nuestra independencia. En 1973, luego de regresar de un viaje a Europa, Teodoro Núñez Ureta es nombrado director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde me encuentro en este momento. Y ese cargo lo ejerció hasta 1976. Durante su gestión, se desmeró para que los alumnos tuviesen más práctica que teoría y para que se fijasen más en temas peruanos sin copiar tanto modelos extranjeros. Él decía, fíjense en su propia sangre, en su propia gente. Nada más. Y bueno, son de aquí, son de aquí, nada más. Que se fijen menos en modelos extranjeros. Que se fijen menos en patrones, en modas, en ismos. Que se fijen menos en su país, en su propia sangre, en su propia gente. Nada más. Todos deben defender el espíritu del país y no negarlo. No imitar cosas de afuera, sino mirarlo de adentro y tratar de decirlo a su manera, a su modo, con coraje, con valentía. Pero estudiar mucho, porque se puede estudiar mucho sin ir a escuelas ni a academias. Y se puede estudiar mucho sin ir a viajes extranjeros. Eso se produjo después cuando yo fui director general de actividades culturales en el Instituto Nacional de Cultura. Y él fue el director de la Escuela de Días Artes. Entonces, nos encontrábamos a cada rato. Conversábamos cosas de nuestras actividades propias de trabajo. Y así fue existiendo un acercamiento entre los dos. Hasta que en la década del 70, hubo la oportunidad de viajar a invitados a Bulgaria a un encuentro sobre la paz. Fueron dos oportunidades que viajamos juntos. Y ahí nos hicimos escala en Roma. Nos quedamos unas noches en Roma. Hicimos a la Lovaticano, a dar una vuelta por la Capilla Sistina. Y fue ahí cuando me llevó a ver el mural de Miguel Ángel, el juicio final. Y me dio una clase magistral. No me puedo olvidar. Fue extraordinario. Sabía hasta el menor detalle sobre el trabajo de Miguel Ángel. En 1976, Teodoro Núñez publicó un libro dedicado al afamado muralista y militar mexicano, David Siqueiros. Considerado uno de los tres exponentes del muralismo mexicano. Junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco. David Alfaro Siqueiros, el famoso muralista mexicano. Y eso me recuerda el hecho de que Teodoro Núñez Ureta y algunos otros de nuestros muralistas, que no hemos tenido tantos, nunca tuvieron la oportunidad que tuvieron los grandes pintores mexicanos. ¿Por qué? Porque la Revolución Mexicana de 1914 impulsó un nacionalismo que incluyó el arte mexicano, tanto prehispánico como del Irreinato y la República, dentro de su objetivo de nacionalismo. Y por lo tanto, entonces, dio encargos a muchos de los artistas de su época, como el mencionado Siqueiros, como José Clemente Orozco, como el propio Rivera. Todos conocemos de estos tres maestros las obras monumentales que ellos hicieron en estadios, en edificios públicos del Estado, en el Palacio de Gobierno de México. Hay muchos murales de estos maestros. El muralismo era, pues, para los revolucionarios, una forma magnífica de expresar sus ideas a través de las formas, al público en general. Ya otra cosa es el acuarelismo, porque eso termina en manos privadas, en álbumes pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!